Atención, firme. De rodillas pidiéndome una lección. Para un poco, loca. Si hay algo que caracteriza a los realities de concursos de canto es la presencia de un jurado integrado por personas que, con gesto aducto y seño fruncido, se encargan de hacerles la vida imposible a los participantes. Sin embargo, en el caso de la fiestera Lali Espósito se da el caso contrario. Su presencia está siempre asociada al jolgorio y la parranda. En su espíritu fiestero, la joven cantante arrastró también a la Sole y juntas armaron un descontrol que hasta le hizo volar el hopo a un desconcertado montaner. Adiós, we're going to stay on the... ¡Ay! ¡Ay, boludo! ¿Te ves ahora? Ahora te ves. Toda una autoridad, Lali. ¿Vos tenés algo que ver con eso? Sí, era mi único bloqueo que me quedaba. Te quise bloquear porque yo conozco, tú eres muy pispireta. Y vienes y te la robas. Entonces yo agarro y te bloqueo para que no puedas hacer nada. Hay que calmarla. Nadie nos quita la posibilidad de irnos de jodas juntas, Lali. Empanadas. Me gusta mucho dar ese perfil. Me parece mucho. El perfil de la joda decimos... Y la gente me dice, yo quiero ser tu amigo, que es de joda. Tomamos todo el vino que pudimos. Lali siempre está trabajando. Eso es verdad. No, no, pero para. Pero cuando no estoy trabajando, solo es estar de joda. Escuchen, escuchen. La Sole es la más fiestera de todas. Es la que más te acompaña. ¡Oh, womanocrat! Mirá, tirá un perreo, tirá un perreíto, un perreíto, un perreíto. Liberar cada fantasía, baby, un aprendiz ejemplar. ¡Un chavalopa! Quería reivindicar tu posición de fiestera. Me pareció, ¿eh? Me pareció. Pero lo cierto es que la intervención de la inquieta Lali en la emisión de anoche no fue una excepción. A lo largo del ciclo, la impetuosa cantante demostró que maneja una energía especial y que no conoce de problemas de baja tensión. ¿No le vendría bien, digo yo, cada tanto, un tecito de tilo para bajar un par de cambios, che? No me ponga música. Sacamos la música, sacamos la música. Tranquilate, tranquilate. Escuchame, ella hizo todo lo que hizo porque está soltera. Yo estoy casada, ¿entendés? Tengo, estoy así. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Entendés que no puedo porque estamos en televisión. Che, ¿vos estás soltero? What? Che, ¿vos estás soltero? Cinco en guancha. ¿Cómo? ¿Estás soltero? Rick, es real. Es complicado. Es complicado. Vamos a empezar esta pregunta. ¡Ping! ¡Uh, no, nié! ¡Ping! Yo recibí un mail donde hay, que tendrían que investigarlo, donde hay Cristina y Vudú a los abrazos y los besos y dicen, por eso mataron al periodista Castro. Todo un espanto, ¿eh? La Argentina es de la intolerancia. ¿Querés más? Ay, no te imaginaba así. ¿Así cómo? No sé, así cómo es. Pintón el hombre, ¿eh? Yo tengo 51 años, o sea, ya una vida entera. Ah, no parece 51 años. Y... Che, ¿estás soltero? ¿Qué, estás soltero? Che, ¿vos estás soltero? Atención. Epa, epa, epa. ¿Soltero? Sí, soltero. Vamos, dale. Observa. Repitan conmigo esto para ir a la voz alemán. ¿Para qué escribo? ¿Para qué escribo? Ah, para qué escribo la palabra. ¿Por qué no la escribo? ¿Para qué escribo la palabra? ¿Por qué no la escribo? ¿Para qué escribo la palabra? ¿Por qué no la escribo? Ya hice. Ya hice, ¿y dónde haces el... Yo no puedo decirle a la revista de trabajo para la voz, ya hice. Bueno, para, para, hay que falta de comprensión que te lees. Todo. Creo que el mejor camino es con Lali. ¡Bravo, Lali! Es insoportable. ¡Ay, carajo! Disciplina, pa, 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 disciplina, su, dom, su, dom. Muy emotivo, ¿eh? Cómo me gusta este programa. Disciplina. ¡Solida!